La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López Bienvenidos a nuestro programa Hoy vamos a tener desde luego la oportunidad de conocer La visión que tiene uno de los candidatos que se prestan a ganar la CIA presidencial para el 2014 Y es que tras varios meses de trabajar electoralmente en el campo El proyecto Unidad encabezado por el ex presidente Elías Antonio Saca Plantea recoger insumos pertinentes para estructurar lo que puede ser Su plan de gobierno previsto a ser lanzado en los próximos días Hablamos de un plan que no se diferencia del resto de competidores por la CIA presidencial Ya que la historia económica, política y social de nuestro país Es mucho más conocida por Saca tras haber gobernado la nación entre los años 2004 y 2009 ¿De qué propuestas estamos hablando? Bueno, en materia económica el país adolece, hay que decirlo así, de poco crecimiento Carencia de empleo y otros factores que obviamente están golpeando fuertemente el bolsillo de los salvadoreños Otro aspecto que preocupa a la población es el tema de la seguridad ¿Qué propuesta tiene Antonio Saca para solventar el problema de la criminalidad y el lavado de dinero en el país? Como lo señala recientemente un informe de los Estados Unidos Vamos a tener estos y otros aspectos elementales en el análisis y discusión Con nuestro invitado de hoy, el candidato presidencial por el movimiento Unidad, Elías Antonio Saca Veamos Yo he recorrido el país escuchando a la gente Y esta comunicación permanente que yo tengo con los salvadoreños Que me conocen, porque además fui su presidente Me conocen porque tengo experiencia sobre los problemas nacionales Y eso cuenta a la hora de resolverlos Yo veo al país emproblemado Veo al país desesperanzado Creo que es importante inyectarle una dosis de esperanza A través de propuestas serias Inyectarle una dosis de futuro bueno A lo largo de cinco meses me he dedicado a hacer propuestas en diferentes áreas En las áreas de medicamentos, el medicamento seguro En las áreas de programas sociales El mantenimiento de los programas sociales más importantes La gente no nos está pidiendo nada regalado La gente lo que básicamente nos está pidiendo, Ernesto Es que le facilitemos las cosas Haya crédito, haya disponibilidad para hacer todas estas cosas Yo quiero decirte que además del tema económico Que lo más fuerte, que lo que te está pidiendo la gente más fuerte Es el empleo, incluyo también el tema de la delincuencia Incluyo el tema de la seguridad Son los dos grandes temas que aparecen en las encuestas de opinión pública Nosotros conocemos cómo lograr crecimiento económico Lo que es peligroso dentro de una democracia Es que se vaya a romper la institucionalidad del país Hay definitivamente momentos de choques Momentos de opiniones Momentos en los que apareciera que se va a reventar la pita por lo más delgado Afortunadamente no se ha reventado Afortunadamente ¿Cuál es la visión del país? ¿Hacia dónde se conduce el país? Es que para mí el tema de la independencia de los poderes El tema de lo que le corresponde hacer a la presidencia A la corte suprema Y a la asamblea legislativa Ya está claro De que mi candidatura es totalmente constitucional Claro Si hay alguna persona que le estorba Porque mientras yo estoy viendo hacia casa presidencial Mientras yo estoy viendo hacia cómo resuelvo los problemas Hay otros que me están viendo a mí Y bueno y eso no se puede evitar Es lógico Sin embargo yo confío Yo confío en el buen juicio En el sano juicio Que puedan poner en algún momento Si alguien pone un recurso de inconstitucionalidad Que eso es normal en una democracia Yo estoy convencido de que esta candidatura es totalmente democrática Y además de representar a la sociedad civil Además de haberse ganado un espacio en un corto tiempo con la sociedad Es constitucional Gracias a Dios no se ha roto Por ningún lado Este hilo constitucional Y debemos cuidar que no se rompa Garantizar la seguridad del país Es multiplicar los empleos Y multiplicar los empleos Es garantizar la seguridad ¿Qué quiero decirte con esto? Si tú das más seguridad Multiplicas el empleo Multiplicar el empleo Te permite tener mayores ingresos Pagar Eso se refleja en bienestar Pagar las cuentas públicas Pagar las pensiones Pagar la deuda nacional Etcétera Yo quisiera que la tregua Fuera de los pandilleros Con la gente honrada La delincuencia se ha visto fortalecida Por la debilidad del Estado Fíjate bien Yo hablo de cinco ejes fundamentales en la estrategia Porque yo estoy hablando de una estrategia Ernesto y amigos televidentes Esta mañana Integral Esto requiere del concurso de todos No solo de la presidencia de la república De la policía nacional civil Sino de la fiscalía general de la república Del sistema judicial De las procuradurías Requiere Primero proteger a los ciudadanos y sus bienes Yo estoy proponiendo llegar a 40 mil efectivos de la policía nacional civil De 23 mil que hay actualmente Yo estoy proponiendo subir a 40 mil En algo que he llamado la policía territorial disuasiva No necesariamente tienen que irse a un año de estudios No necesariamente tienen que irse a un año de estudios Pueden perfectamente al cumplir el noveno grado Estudiar y empiezas tú paulatinamente a inyectarle más elementos de la policía nacional civil También es importante que tengan toda la parte de investigación científica Vehículos La parte logística De tal manera que la policía nacional civil sea El brazo protector El brazo del orden Que la policía sea Básicamente Ernesto Tu aliada Que no la veas como una enemiga Eso requiere Procesos internos en la policía Para alejar a los malos elementos Que siempre los hay Yo no te estoy diciendo Mira yo voy a combatir esto con una tregua O yo simplemente me opongo a la tregua O simplemente estoy a favor de la tregua Es que eso no soluciona el problema Eso ha hecho una reducción significativa de homicidios Pero también tiene sus Sus partes medio oscuras Salir de Zacatrás significa desde ahí un punto Vacaciones De deshonor Para lo que puede ser el tema puntual de la seguridad Es decir En el caso de los cabecillas Es que nosotros no Es que no se trata de meter a Zacatrás a alguien Simplemente por Por un tema de honor Se trata de que Estamos hablando de gente Criminales de altos vuelos Porque no son líderes Ojo cuidado con las palabras que utilizamos Yo utilicé cabecillas Cabecillas de De estructuras delincuenciales No se trata Los llevamos ahí porque ahí les correspondía Porque es la cárcel de máxima seguridad Y si tenemos nosotros a un delincuente Que ha matado 17 personas De la manera más sádica Más irresponsable Y que quieres que hagamos Entonces para usted Es un error de este gobierno Haber hecho No yo Cada quien Bueno es que pareciera que se están Como relajando las cosas Pareciera o lo es Bueno están saliendo Y pareciera que se están Relajando las cosas Insisto Pareciera o lo es Es que yo no Como candidato Tiene que tener claro Es que yo tengo Puntualmente Que es lo que se ha hecho Yo tengo claro Que deberían de estar ahí Y no donde están Por la experiencia Digamos no muy alentadora Que ha tenido La contradicción Entre un fiscal Y un ministro de la defensa El hecho de mejorar también Sumado al tema Tiene que mejorarse La comunicación Interinstitucional En el punto de seguridad Como vio usted este impase Bueno Tuvieron algunas diferencias Tuvo dudas el fiscal Las hizo públicas El ministro se reunió con él A instancia del presidente Que yo felicito al jefe de estado Que los haya reunido Claro Porque eso sirvió Ernesto Precisamente para que El fiscal general Le quedara claro Que no había ninguna orden Contra él Yo no estoy en contra De la gente que tiene su arma Porque es responsable La sabe manejar Va a sacar su permiso Pero si elevar las penas Por protación o posesión Ilegal de armas Aquí hay muchas armas ilegales Dime tú ¿Cuál es la presunción Que tienes inmediatamente De alguien que tiene Un arma ilegal? Que anda haciendo cosas ilegales Entonces Estamos claros Uno de los partidos Que acompaña El movimiento de unidad Ha sido un promotor Del tema De la discusión De la pena de muerte En este país ¿Qué piensa usted? Yo con el respeto Que se merecen Todos los promotores De esto Hay diferentes formas De pensar Yo no estoy a favor De la pena de muerte Y no estoy a favor Porque yo soy cristiano Con toda esa descripción Que la política De seguridad actual Del gobierno actual Ha fracasado Yo creo que cada gobierno Hace su propia política ¿Cómo la evalúa usted? Bueno Ellos han reducido El número de homicidios Y consideran Que eso es importante A ver Yo también considero No son ellos Ellos se desligan De la tregua Bueno Pero han bajado Los homicidios Pero también Se lucen Con el número De homicidios Que han reducido Me quiere decir Que es parte De una política De seguridad El tema De la tregua Entonces Dependemos De la tregua Para saber Que está funcionando Una política De seguridad En el país Sería terrible Para el país Depender de la tregua A ver Santo Dios No, no, no Es que El tema delincuencial Ernesto Es una cosa Más amplia Para no casarnos Con un sí o no De fracaso O no fracaso ¿Cómo evalúa usted La política De seguridad Actual Tomando en consideración Todos esos puntos? Faltan todos estos puntos No, no, no Es integral Y el problema Es que la discusión Pública Se ha centrado En la tregua Y eso es muy simplista Eso es reduccionista Absolutamente Hablar de la tregua Es que Unidad Y Tony Saca Somos serios Este es Un programa integral Contra la delincuencia Para reducir La violencia Para darle seguridad A usted Que me está viendo En todo el país Yo propongo algo serio Porque solo salir diciendo Que estoy a favor O que estoy en contra De una tregua Me parece muy simplista Y eso no resuelve el problema La economía va a crecer Porque nosotros tenemos Claridad de rumbo Hacia donde vamos En su propuesta de seguridad Regreso un poco Para cerrar este ciclo De la propuesta Que hace el país En materia de seguridad Se casa con Usted se casa con Con números Con estadísticas Para que De llegar a ser presidente Para decirle a los alboreños En tanto tiempo Les resuelva este problema No, yo nunca me he casado Con cifras Porque eso es un poco Irresponsable El único plan integral De seguridad Para combatir la delincuencia Y bajar la violencia Es este ¿Y cómo lo vamos a financiar? Bueno, lo vamos a financiar Con los recursos del Estado Hay que crecer ¿Con cuáles recursos? Me pregunto Los recursos que te genera El crecimiento económico Ernesto O sea, los recursos El Estado no tiene recursos Y siempre tiene que recurrir A deuda De hecho Los detractores de este gobierno Están a cada rato diciéndole Pero mientras sigamos nosotros Creciendo a menos del 2% Nunca habrá recursos Para este tipo de planes Interesante Porque tienes que establecer Políticas de desarrollo Productivo Sectorial Y aquí vamos al tema Que me preguntaste Cómo mejorar la economía Se mejora Con un modelo De desarrollo nacional Basado en apoyo A los sectores económicos Y yo Tengo claro Que el sector agropecuario Porque este país Fue agrícola Es agrícola Y seguirá siendo agrícola ¿Sus propuestas De gobierno Tendrán como fundamento La visión Que tiene Sobre la solución De los problemas La izquierda O la visión Que tiene la derecha Respecto a cómo Tratar estos temas Porque Le pongo un ejemplo En lo económico No Yo sé que Esa es la respuesta Que va a decir Ese es el primer error Porque entonces El diagnóstico Comienza equivocado Mira Ernesto No La izquierda En lo económico Tiene una forma de ver Lo económico Como la derecha Tiene su forma De verlo Exactamente ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sí? La diferencia es que ellos Viven en unos extremos De cómo generar empleo O cómo combatir la delincuencia Y como decía alguien Bueno Si seguimos así ahorcados Por estos extremos No vamos a llegar a nada Usted es un hombre de derecha Totalmente Bueno Si me quieres calificar Como hombre de derecha Claro No lo califico Usted lo ha dicho Porque creo en la libertad Porque creo en Dios Porque creo en la familia Por supuesto Pero es que el tema Este tema va más allá De lo ideológico Por eso Rompamos lo ideológico Mira Independientemente Que la visión sea Apegada Como lo ve la izquierda Si que yo te echo propuestas Que no tienen que ver Básicamente con temas ideológicos Le voy a Sabía que esta pregunta Nos iba a entretener un poco No Es interesante Es interesante O sea Yo como ciudadano Claro Quiero saber de un candidato Cuál es la visión que tiene Y la ventaja conmigo Es que discutes todos estos temas Claro Claro Yo no soy Mira Y lo voy a reconocer Usted como presidente Me dio la libertad De preguntarle siempre Lo que tenía que preguntarle Y le pregunto Y como candidato también Y como candidato ahora ¿Sabes cómo se resuelven Los problemas del país? Con lógica De manera lógica Y no ideológica Podemos hacer 20 mil reformas fiscales Pero si el país no crece Ya no le vas a sacar Una gota más A esta botella Mira Yo te digo una cosa Crear las condiciones Para que el país crezca Requiere de responsabilidad ¿Endeudando más al país? No Recurrimos a la deuda Sí Pero yo te estoy hablando Del futuro Y yo te estoy hablando De crecer la economía Si la economía crece Nosotros lo probamos ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? Bueno ¿Con qué dinero? Crece con políticas claras Debemos tener absolutamente claro Que mientras sigamos En las políticas de las extremas Este país no tiene oportunidad De salir adelante ¿Por qué razón? Porque una es la negación De la otra Yo Lo que pretendo Es básicamente Avanzar Mientras ellos Están jalando La pita Ahorcando A la población Yo lo que estoy haciendo Es avanzando Con propuestas claras Contundentes Y realizables En un acuerdo nacional Es urgente Que todos Quefamos Yo no tengo Ningún problema Con nadie Ernesto Yo he sido un hombre De buenas relaciones Con todos Incluso Ya que tú mencionabas Al partido Que me corrió Yo no tengo problema Con los miembros Del partido Me quieren mucho Los veo en todo el país Los saludo Y todo Incluyendo los dueños Del partido No, no, no Algunos de ellos No me quieren Y no me quieren Porque como yo soy Un hombre independiente A mí no se me maneja Como Como El gerente Del país O sea En eso estamos claros Yo nunca fui gerente Del país Yo fui presidente De la república La realidad nacional Con análisis periodístico Profesional Los temas de país Abordados con profundidad Y credibilidad Esto fue Diálogo Con Ernesto López Con Ernesto López Con Ernesto López